Buenas noches a todos, estamos aquí con Carmen, que lleva 23 días operada también, se quedó con Rosa. ¿Cómo te encuentra Carmen? Cuenta la gente. Pues muy bien, muy bien. ¿Estás contenta? Muy contenta, muy contenta. Sí. ¿Qué dijiste? Que te hubiera operado antes, ¿verdad? ¿Te hubiera operado antes? Que yo me hubiese operado antes, lo llego a saber. ¿Cuándo estás caminando ahora? Yo llevo caminando 20 minutos, media hora. ¿Y antes caminabas eso? ¿Qué va? Nada, nada. No caminaba nada. Carmen está súper ágil, subió una camilla sola, saltando, solita, ¿verdad? Solita, solita. Y está más delgada, se está poniendo buena y todo. Más guapa. Bueno, ¿qué edad tiene? Para que sepa la gente. Tengo 69. Bueno, una mujer de 69 años, que ahora puede volver a su vida normal, ¿vale? Ha caminado con su marido, que está ahí escondidito, y seguir para adelante. Dame un besito. También. Igual que Rosa también. Beso. Con mascarilla. Cuidado. Adiós a todos. Chao. Adiós.